Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo de Tower of Fantasy con esta guía de qué hacer el día 1 cuando salga el juego aquí en global y también os podéis servir evidentemente como consejos un poco generales conforme vais avanzando en el juego pero sobre todo para el día 1 si queréis avanzar como buenos poderosos que sois Primero, si quieres hacer re-roll puedes hacerlo para intentar conseguir el personaje que tú quieres eso sí que es verdad que tardas más o menos una hora y media por re-roll para asegurarte el señor personaje de las 30 tiradas SSR pero eso ya depende de vosotros, sinceramente yo no lo haría porque creo que no vale mucho la pena pero te dejo este vídeo de aquí si quieres ver cómo se hace el re-roll y el recorrido que tienes que hacer pero con el selector de arma que nos han dicho que nos van a dar con un evento de salida en el juego no lo veo necesario y jugaría un poco con la suerte y a disfrutar por supuestísimo de lo que nos ofrece el juego desde el primer día y el primer momento Dos, hacer la historia como si no hubiese un mañana yo sé que es muy tentador ponerse a explorar porque el mundo es grande y demás pero la historia es lo que nos va a cortar un poco el progreso en nuestra cuenta ¿Por qué? Porque tú vas a avanzar hasta donde te deje el juego, hasta donde se puede y una vez que llegues a ese cap de por ejemplo el día 1 el juego va a ponerte un contador y hasta que no se acabe ese contador no vas a poder seguir con la historia y diréis, bueno pero será un contador en el que si yo empiezo dentro de 3 días no estará y empezaré con el cooldown barra temporizador contador del día 3 No, tú empiezas la cuenta en una semana y el primer día que juegues y completas toda la historia que puedes vas a tener el mismo cooldown que una persona que empezó la semana pasada entonces tenéis que hacer siempre las misiones de historia que tengáis absolutamente siempre si podéis el mismo día que se acabe vuestro contador entonces el día 1 vamos a jugar, vamos a disfrutar y vamos a hacer la historia principal hasta que ya os salga un temporizador y ahí es cuando habréis terminado el de ese día y el día siguiente así continuamente para que no os quedéis bloqueados en el contenido Tres, la vitalidad y si no sabes lo que es la vitalidad este vídeo te lo voy a explicar muy bien pero por supuestísimo te lo resumo en este la vitalidad sería el sistema de energía, de resina, como quieras llamar, de cualquier típico gacha vamos a gastarlo en cuanto podamos pero no en las misiones conjuntas porque no te van a dar una gran recompensa en cuanto desbloqueéis las pruebas dimensionales gastad ya vuestra vitalidad para conseguir materiales para aumentar el nivel de vuestras armas el cap que tienen y demás para haceros mucho más fuertes vosotros y si no sabes cómo mejorar las armas te dejo también este vídeo de aquí para que ya vayáis cogiendo experiencia y sepáis qué es lo que tenéis que hacer para mejorar vuestras armas el día que salga el juego pero como recomendación eso, la vitalidad la tenéis que gastar en las pruebas dimensionales pero sí, hay que gastar la vitalidad para conseguir materiales y ser más fuertes otra cosa muy importante que hay que hacer todos los días siempre que se pueda son las diarias una vez que se desbloqueen tendremos 4 cada día las recompensas son núcleos dorados y también los núcleos morados aparte de otras tantas así que es importante hacer las diarias, las 4 diarias todos los días empezando por supuestísimo desde el día 1 otra cosa que deberíais hacer desde el principio es se van a ir desbloqueando unas ruinas y estas ruinas son como mini templos en los que juegas tú solo y hay cofres, hay enemigos y también hay unos mini bosses es muy importante que lo vayáis haciendo porque van a dar recompensas para mejorar y aparte os van a dar también trozos de reliquia o las reliquias directamente en estas ruinas ¿qué son las reliquias? las reliquias son como unos artefactos que nos sirven para explorar y para hacer daño además cuando lo vamos subiendo de nivel gracias a las piezas que podemos conseguir por ejemplo aquí vamos a aumentar también el nivel de poder que tiene nuestro personaje así que es muy importante que lo vayamos haciendo porque aparte tienen diferentes dificultades que luego nos van a ir dando también mejores recompensas y si ya he gastado la vitalidad he hecho toda la historia que podría hacer y he hecho las diarias y he hecho las ruinas que podía y he hecho todo lo que podía el primer día ya ¿qué hago ahora? pues muy sencillo explorar hay muchísimos deseos morados hay deseos también de los amarillos de los dorados hay materiales hay enemigos hay campamentos hay teletransportes que desbloquear hay de todo entonces una vez que hayáis llegado ya al cap a lo importante y hayáis hecho todo esto que os he dicho si queréis seguir jugando al juego os recomendaría muy fuerte disfrutar y explorar si queréis tener un mapa interactivo para que sea más fácil todo el tema de la exploración os dejo este vídeo de aquí pero en el propio juego lo podéis ver bastante claro se ven muy bien los puntos blancos que tienen cofres se ven los campamentos se ven los deseos simplemente hay que hacer pequeños puzles y demás pero vais a poder conseguir fácilmente deseos y más cosillas así que sobre todo lo más importante de la exploración en realidad sería ir desbloqueando todos los teleports para luego poder hacer viajes rápidos con mucha facilidad y poder ir donde tú quieras aparte explorando vamos llenando el nivel de exploración de esa zona del mapa y eso también nos da recompensas que pueden ser deseos atuendos y demás cosillas y hasta aquí esta guía rápida suscríbete con el pingunico si no estás suscrito y si ya lo estás vídeo por aquí espero que te haya servido muy fuerte este vídeo es muy rápido pero el día 1 lo puedes petar fuertemente si haces todo esto así que nos vemos por más vídeos de Tower of Fantasy adiós